Hoy es lunes 12 de abril del año 2021. ¿Cómo llama tu papá? Eh... la verdad no... No tengo papá. ¿Soy huérfano con papá vivo? Soy huérfano de papá, sí. Huérfano de papá vivo. De papá vivo. De espermatozoide vivo. Listo. ¿Mamá cómo llama? Marta Campo. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿En qué te ayudo? Bueno, pues... La verdad tengo muchos, pues bueno, algunos inconvenientes con temas de depresión. Como que, digamos que en el transcurso pues de mi vida en general, pues he venido sintiéndome triste y pues obviamente esa tristeza también ha llevado a sentirme cansado, agotado. Físicamente, pues emocionalmente, claramente, pues supremamente, digamos, decaído. También eso me ha llevado a tener problemas de ira y tener problemas, sí, como de agresividad con mi entorno. Entonces, creo que eso es como lo que más, digamos, lo que más me gustaría, pues, cambiar después de esto. Digamos que todo esto pues ha llevado como a físicamente tampoco sentirme bien. Me siento cansado todo el tiempo, no puedo, en algunas noches, no puedo, digamos, descansar lo que creo que debería descansar. Me despierto en la madrugada. O sea, me ha generado bastante problemas a la hora de dormir, pues. Sí, y pues ese problema es como un problema que tengo, pues como actitud a veces no me siento dispuesto en algunos días a, no sé, como a escuchar otras personas, como a escuchar a las otras personas. Digamos que hay veces, algunos días me siento, siento la dificultad para relacionarme con los demás y, pues, eso también ha llevado a tener, pues, consecuencias en mi vida, con mis amigos, con mi familia y con mi novia también. ¿Cuánto llevas con tu novia? Con ella llevamos juntos año y cuatro meses, vivimos juntos y, pues, bueno, eso también me gustaría mucho mejorar también la relación que tengo con ella y, pues, digamos, con mi mamá, que creo que, pues, ellas son como mis seres queridos más cercanos que tengo, pues, en este momento. Me gustaría mucho mejorar la relación con mi mamá, ella es una excelente mamá, se ha preocupado por mí y ha tratado de darme lo que más ha podido darme. Pero, pero, y la verdad, la quiero mucho porque es mi mamá y respeto mucho lo que ella es, digamos, que la admiro un montón, pero, eh, he llegado a ciertas, hemos llegado a ciertas discusiones donde, pues, no, no me siento bien con ella, siento que tengo como un resentimiento con ella. Y me gustaría saber, pues, porque tengo ese resentimiento con ella y porque, porque, pues, tengo, sí, ese recelo que siento con ella, que también, digamos, al transcurso de dos meses acá se ha venido manifestando, pues, también el trato que ha tenido con otras personas. Entonces, eh, sí, es básicamente eso. ¿Cómo llama tu novia? Alejandra. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta el mar. Me gusta, sí, la playa, el mar, me gusta todo, todo lo que tiene que ver con la zona costera, todo eso me parece chévere, me gusta mucho. Listo. ¿Qué más estás dispuesto a cambiar hoy? Pues, sí, quiero cambiar, quiero, quiero, bueno, ahorita estoy trabajando en un proyecto propio. Es un proyecto que ya, pues, he venido trabajando ya hace un tiempo acá y, digamos, que todos estos inconvenientes han hecho también que yo, de pronto, no tenga la disciplina con la que empecé a hacer este proyecto. Me gustaría, digamos, sí, quitarle esa pereza que he venido sintiendo, porque, de verdad, sí, a veces me cuesta mucho levantarme y empezar la vida por la mañana me cuesta un montón. Entonces, eso, sentir ese agobio, como ese cansancio físico que es diario, me gustaría mucho cambiarlo y quiero ser más positivo, quiero ser más positivo con las cosas. Yo, a veces, soy muy negativo y, de verdad, me gustaría cambiar mucho eso. Me gustaría cambiar, sobre todo, la forma en la que me relaciono con las otras personas, porque, pues, eso también me atrae inconvenientes en mi trabajo. Mi trabajo, pues, digamos que casi que el 90% de las relaciones que uno tiene que hacer, pues, son públicas y son con otras personas. Entonces, pues, me gustaría mucho también mejorar esa relación que tengo con los demás, porque, a veces, no me gusta mucho la gente. Por lo general, pues, bueno, me gusta mucho estar solo, me gusta mucho la soledad, pero, pues, a veces ya se convirtió como de un punto dejar de estar solo a realmente no querer compartir o no querer salir del cuarto, por ejemplo. He tenido días donde no, donde asomarme nomás a la sala, pues, se ha convertido un problema para mí. Me da miedo a veces, siento como un miedo de salir del cuarto. Yo siento miedo de, a veces, de hablar con otras personas por, no sé, por, de pronto se ha despertado un miedo porque he querido, porque no quiero como explotar por alguna u otra manera. Trato como de evitar la discordia, pero de una u otra forma termino ahí y lo intento y trato de hacerlo, de verdad, como de, de pronto, tener el control de mis pensamientos y de mis actos, pero es muy difícil, se me, se me dificulta mucho, mucho esa parte de relacionarme, pues, con, con las otras personas. Fumo, 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 fumo mucho cigarro, pues, bueno, fue como de un tiempo acá porque realmente no fumo mucho, pero sí me gustaría eliminarlo completamente, pues, de, de mi vida. Como tener, como tener y generar, de pronto, hábitos un poco más sanos para mí, porque, pues, digamos que yo soy un, una persona muy atlética, me gusta mucho hacer ejercicios, ir a montar bicicleta, todas estas cosas me gustan, pero, pues, claramente, pues, debido a todo esto, pues, digamos que si, ya es que prefiero, pues, quedarme en la casa acostado que ir a montar bicicleta, cuando, pues, si tengo el tiempo, pues, estaría bien hacerlo, que, y me gusta, de verdad, que cuando monto, pues, bicicleta, se me despeja mucho la mente y me hace sentir bien, pero, pues, bueno, se ha convertido en algo también súper difícil ahora, pues, con todo, pues, también con el tema de controlar mis depresiones y eso, a veces es muy difícil levantarse y, pues, hacer un buen ejercicio, que me gustaría mucho, como tomar ese hábito y tenerlo en mi vida. ¿Consumes alguna cosa, además del cigarrillo? Sí, pues, fumo marihuana, fumo marihuana, en algunos, algunas veces he olido o he consumido, pues, cocaína, también en algunos casos he consumido ácidos, bueno, he consumido sustancias, pues, también yo soy DJ. ¿Y es que quieres acabar con tu vida o qué? ¿Para qué intoxicas todo ese, tu cuerpo con todo ese montón de venenos? No, no sé, pues, no, digamos que la, digamos que no, o sea, si no lo consumo, ¿cómo lo digo? Yo, como que no lo consumo a diario, aún así, cuando pasan los efectos de todas estas sustancias, pues, claro, el bajón que tengo es terrible para mí, o sea, ya es lo que yo siento a diario, pero lo siento diez veces más, entonces, pues, realmente me gustaría, sí, pues, no consumir nada, o sea, no, porque me ha alejado mucho de lo que quiero hacer, yo, yo, yo quiero, pues, a mí me gusta mucho viajar y con la música lo he logrado, de alguna manera, a mí me gusta mucho, no voy a decir mentiras, porque me gusta mucho mi trabajo, la vida nocturna, hacer DJ, y, de verdad, me gusta, me apasiona mucho la música, he conocido muchas personas. Ahora que estás joven, pero cuando ya tenga 68 años, ¿qué va a ser? Ya va a haber otros DJ jóvenes, ya usted no va a estar en el ambiente. Sí, pues, 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 no sé, hay muchos DJs a lo largo, como en el mundo, que, pues, que precisamente ya tienen esa edad y son, pues, ya figuras, pues, dentro del circuito que son muy importantes, a mí me gustaría, sí, realmente me apasiona mucho esa música, yo llevo siendo DJ unos seis años, siete años, más o menos, dedicado a la industria, porque me gusta, me gusta la música, pero, pues, obviamente ya, lo mismo, digamos que, en un transcurso, como en un tiempo acá, dejé de apasionarme tanto la vida nocturna y empezó a apasionarme más la música, así como sacar la música, poner un vinilo a sonar en una noche, eso me parece chévere, hacer la música y todo eso. Vamos a imaginar cosas, es un panorama imaginario. Si tienes novia es porque tienes en mente casarte, si tienes novia es porque tienes en mente tener familia. Y entonces... ¿Yo tener familia? Sí, esa es como la idea, ¿o no? Pues, no, 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 la verdad no creo, no me gustaría, bueno, no nos gustaría realmente a mi pareja, a mí, le hemos hablado muchas veces, no nos gustaría, pues, tener hijos, pues, es un tema como que decidimos por, sí, por cosas de nosotros, porque, no sé, no me veo a mí como cuidando un niño, ella tampoco se ve cuidando un niño, yo creo que es lo que queremos construir. Listo, perfecto, estamos de acuerdo, no te ves cuidando un niño, pero ahora proyectémonos más al futuro, 50 años más al futuro, y observa, lógico, ya no te ves cuidando un niño, que niño vas a cuidar si ya han pasado 50 años, pero hay un par de viejitos, observa a quien está cuidando ese par de viejitos. ¿Quién lo va a estar cuidando? Nadie, no es que ese par de viejitos fueran egoístas cuando estaban jóvenes, ah, no, yo niño no voy a cuidar, olvídese, voy a dejar mi vida nocturna, como paso de rumba de bueno, y yo poniendo discos y alegrando esas fiestas de los demás, cuidar yo niños, sí, entre 50 años ese par de viejitos, pues ese par de niños, esos niños que no quisieron cuidar ya no existen, por lo tanto, esos adultos ya no van a cuidar de ese par de viejitos, y ese par de viejitos van a terminar por ahí en un hospicio de caridad. Eso es en las proyecciones que se hacen, a lo mejor no va a ser así, pero mi abuelo decía, dependiendo de lo que te den en el desayuno, tú puedes más o menos calcular qué te van a dar en el almuerzo, si es un desayuno frugal, amplio, bueno, prepárese para ese almuerzo que va a estar espectacular, pero si es un desayuno de hambre, el almuerzo y la comida van a estar parecido. Entonces, uno proyecta con base a lo que tiene. Abrele, ¿qué tengo yo para proyectar? Muy fácil. Marihuanero, cocainómano, fumador, pues estoy hablando en el suponcio imaginativo de que no cambies. Me estoy proyectando al futuro. Y además, solo, porque como no quise cuidar niños cuando yo estaba joven, ahora ningún adulto me va a cuidar a mí cuando estoy viejo. O sea, me viene a la mente un cuento, no es real. Dos campesinos, vecinos. Uno madrugaba todos los días a arar la tierra, arrancar la maleza, y el otro nada, con su terreno ahí va el día. Vecino, no va a madrugar a trabajar. ¿Madrugar? Oiga, este, si la naturaleza me da todo. No, yo no voy a madrugar. Al otro día, este, quitando maleza. Vecino, no va a quitar maleza. Va como tiene su campo rastrojado. No, quitar maleza. Si eso es parte de la naturaleza, ¿cómo la va a quitar? Y este, pasan los días y este ya sembrando las semillas. El maíz, el frijol, entonces, vecino, y usted no va a sembrar nada. ¿Sembrar? ¿A qué? No, yo no voy a sembrar nada. Vea su campo como está pelado. En cambio, el mío, el míre, lo llena de malecita bonita. Pasan los meses y ya este tiene toda su cosecha a punto de recoger. Y el otro nada. Vecino, me vas a ayudar a recoger la cosecha. Ayudar yo con esta pereza que tengo, como estoy descansado. No, no, eso recójalo usted. Y luego el vecino empieza a sentir los olores de la cocina del rancho de este. Olores a pasteles, a buenas comidas, todo lo que él sembró. Vecino, me vas a invitar a comer. ¿Invitar? ¿Usted qué cree? Si esto me costó mucho y usted no me ayudó. Pues aquí es algo parecido. Sí, ahora estás joven y en cierta forma uno abusa del cuerpo y abusa de la salud. Pero espere que pierda la salud a ver qué va a pasar. Pero en fin, sigamos. Usted dice que hoy está dispuesto a cambiar eso. A ver, qué más vamos. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues no, nadie, nadie se ha muerto que haya querido, la verdad. ¿Un abuelo? ¿Un abuelo? No, no, no. Mi abuelo, pues, murió, pero pues yo nunca lo conocí. Ah, pero él sí te conoció. ¿Murió mi abuelo? ¿Cómo llama? No, no sabría decirlo. Muy bien, mi abuelo. Oiga, abuelo, yo siendo el abuelo de este nieto, abuelo lo desheredo. ¿Cómo es que no se acuerda cómo llama usted? Es que él, él, es, es bien, es bien, pues es que es bien complicada la, la historia porque, bueno, ellos se separaron, mi abuelo y mi abuelo se separaron, él tuvo otra familia y cuando, mientras que él tuvo otra familia, pues mi mamá quedó embarazada de mí. Ah, ya. Entonces no, nunca tuve como ese, ese, ese vínculo con él. No, no, nunca. Ah, no, no, no. Ese abuelo no existe, ese abuelo no existe. ¿Una tía, un tío? No, mis tíos, bueno, y en mi casa realmente mi núcleo familiar, pues es mi mamá, mi abuela, mi tío, un tío y una tía y pues yo, digamos que mi, 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 mi infancia, yo viví con ellos, gran parte de mi, de mi infancia, pues nosotros todos juntos y hoy en día pues seguimos estando en contacto todos, pero realmente no una persona cercana que haya muerto, familia. Entonces, un amigo, una amiga, ¿usted ha tenido amigos y amigas y alguno murió? Sí, pues, hace un año y unos meses, hace un año y unos meses, no mentiras, hace más, hace como dos años, año y, como tres, como dos años y medio, más o menos, murió un amigo, un amigo, tuvo una, pues bueno, al final no se supo bien cómo fue lo que pasó, pero parece ser que tuvo un episodio también, una crisis y falleció. ¿Cómo se llama? Se suicidó. Mauricio. Listo. ¿Algo más? Pues no, yo creo que es eso, una de las cosas de pronto que son muy importantes es, pues me gustaría mucho mejorar la relación que tengo con mi mamá. De verdad, me gustaría mucho porque, pues yo quiero mucho a mi mamá, me duele, cuando nosotros peleamos, pues son terribles las peleas y realmente, cuando, pues todo merma, yo me siento muy mal y, pues de verdad, me gustaría mucho mejorar la relación con mi mamá porque yo la amo y quiero, pues, quiero que ella esté tranquila conmigo, que sepa que, que yo voy a hacer mi vida, pues que, que confíe en que yo, pues puedo, puedo seguir adelante con mi vida, que quiero seguir adelante con mi vida y, y quiero que ella esté tranquila y, que esté orgullosa de mí porque a veces siento que, pues no estaba orgullosa de mí o no sé, no sé si, si estaba o no estaba, digamos que no, nunca se lo he preguntado tampoco, entonces sí me gustaría mejorar mucho la relación que tengo con ella. Lo que pasa es que mejorarla porque recuerda el ejemplo que yo le puse hace rato, ella hace muchos años decidió cuidar a un niño, ella sí lo decidió, cuida ese niño y la esperanza es de que ese niño, ahora que ya está adulto, cuando ella esté más viejita, ese niño va a ser su soporte, su bastón, su sostén, su apoyo porque es el único que tiene, no tiene más. Listo, vamos a comenzar entonces, voy a hacer una pausa en el video para tomar café y usted puede asegurar bien el celular e ir al baño. Bueno, Juan, cierra los ojos, vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo, es un ejercicio de emociones, pensamientos y recuerdos. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida, cualquiera, niño o grande, triste o enojado. Emocionalo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que emocionas. Uno, si era de día o de noche. Tres, lo que estaba sucediendo. Cuatro, cuatro, vivéncialo. ¿Con quién estabas? Cinco. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Si estaba solo o con alguien. Si estabas triste, con miedo o enojado. Emocionalo. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Ahora voy a contar de una cinco. Y me dices eso que estás imaginando, pensando o emocionando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy con Camila. Estoy con Camila. Después del funeral de Mauricio. Después del funeral de Mauricio. Estamos en la portería de Mauricio. Me acuerdo que la compañía de ella, Victoria, que era su novia, la novia de Mauricio, a recoger algunas cosas en su casa. Y estábamos sentados en el sofá de la portería hablando. Pues vamos a aprovechar para hablar de una vez con Mauricio, porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo, pero no era brazo, tenía oreja, pero no era brazo, tenía oreja y no era nariz, porque él es espíritu. Y lo que murió fue el cuerpo. Ahora la comunicación con Mauricio va a ser espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con él. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo, cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde naciste, ¿te gusta la música? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Perfecto, así es como Mauricio te va a responder. Salúdalo. Y lo que estés hablando con Mauricio, repítelo para que quede grabado. Estoy, estoy pidiéndole perdón, perdón, porque nunca supe lo que tenía, nunca supe cómo se sentía. Y también le estoy dando gracias por, porque de una u otra manera así, él me salvó, me salvó a mí, salvó, yo también me sentía muy mal en ese momento. Lo que Mauricio te responde también repítelo para que quede en la grabación. No me dice nada, solo está ahí, pero no puedo escucharlo. Listo, yo le voy a hacer una pregunta a Mauricio, y él responde en tu mente, así como el ejercicio que hicimos hace poco. Mauricio, ¿tu amigo Juan es inteligente o es tonto? Dice que inteligente. Pues díselo, a Juan le va a gustar escuchar eso, díselo. Dile lo que me acabas de decir a mí, que es inteligente. Tú que conociste a Juan, Mauricio, que estuviste compartiendo con él un tiempo, que lo conoces más que yo, lógico, ¿qué consejo le das hoy a Juan? Gracias. Gracias. Repite todo eso que está diciendo Mauricio para que quede en la grabación. Gracias. Dice, dice que tenga paciencia, que las cosas van a estar mejor, que trate de seguir adelante, sobre todo que sea fuerte, como siempre ha sido. Gracias. Pues grábales en la mente y en el corazón a Juan, porque ese es un buen consejo. Y Juan está joven, y puede hacer una vida bonita para él, su mamá y su novia. Con respecto a la marihuana, ¿qué consejo le das, Mauricio? porque tú ya sabemos que si él sigue consumiendo eso el título que la sociedad le da es marihuanero porque al que maneja discos en una fiesta lo llaman DJ al que entrena ejercicios en un spa, en un gimnasio lo llaman entrenador al que reparte el agua en la cancha de un partido de fútbol lo llaman el aguacatero o el aguatero porque el otro es el de los aguacates lógico, el que consume marihuana, marihuanero entonces, ¿qué consejo le das a tu amigo Juan? gracias Gracias. Y tú, Juan, repite lo que está diciendo, Mauricio. ¿Qué le ha dicho? Deja eso. Mauricio, además de muy inteligente, ¿qué otras cualidades tiene Juan? ¿Tiene bonitos sentimientos? ¿Qué dijo Mauricio? Sí, que tengo buenos sentimientos, que soy muy fuerte. Es muy fuerte y tiene buenos sentimientos. Pero ¿sabes qué, Mauricio? Inteligente, buenos sentimientos y fuerte, pero tenía un geniecito que no le levantaba ni él. Porque, haz de cuenta que se hubiera tragado un Lucifer, un diablo. No, hay que retirarle ese chamuco a tu amigo y ponerle un genio bien bueno, mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, tan bueno que se hizo famoso a nivel mundial, pero lo guardaba en una lámpara. La lámpara famosa de Aladino. No, no, colócale a Juan un genio mejor que ese, mejor que el de Aladino. Y se lo pone en el corazón y en la mente. Paciente, tolerante, comprensivo, apóstol de la paz, ciencia, de la ciencia de la paz. Mensajero de la no violencia. Todo eso es, cambia a la juana lo que hay que cambiar. Allá en ese chip, en ese cerebro. Porque la diferencia está en el cerebro. Realmente es en la única parte donde está la diferencia. Entre un perdedor y un ganador. Entre un triunfrador y un fracasado. Está en el cerebro. Porque los huesos son iguales. El forro de piel es igual. Las tripas todas se parecen. La caca, la mierda, huele igual, parecido, entre todos. Viéndolo bien, la diferencia, la marca es el cerebro. Los pensamientos. La diferencia entre un triunfador y un fracasador es que el triunfador piensa positivo. Y el fracasador piensa que va a fallar, que no va a poder, que no es capaz. Esa es la diferencia. En el cuerpo no. Porque si a cuerpo vamos, Juan tiene un cuerpo muy atlético. Y Stephen Hawking, ese gran genio inglés, andaba en una silla de ruedas todo torcido. Pero, conclusión, la diferencia no está en el cuerpo. Está en la mente, los pensamientos, la actitud. Entonces coloca la actitud positiva a Juan a partir de hoy. Actitud de campeón, de triunfador. De señor, no de marihuanero. Cámbiale lo que haya que cambiar a Juan. Ayúdale. Y yo voy a leer lo que escribí con Juan, a ver qué le aconsejas en cada punto. Me daban tristezas, depresión. ¿Qué ponía triste a tu amigo? No. 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 ¿Me daban hace falta. No. 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 ¿Ya encontraste alguna tristeza? Sí, sí, sí. ¿Qué encontraste? Sentir que se veían personas de mi vida que quería. ¿Como cuál? Como... Como... Como Alfonso, como... ¿Quién fue Alfonso? Un exesposo de mi mamá. ¿Y él ahora tiene otra familia? Sí, ahora... Tiene otra familia. Pues vamos a platicar con él telepáticamente. El lenguaje de comunicación universal del cosmos, la telepatía. Permítale que se exprese a través de tu mente. Alfonso, te saludo. Y te voy a hacer algunas preguntas. Voy con la primera. Tu hijo temporal, porque fue como tu hijo por un tiempo, Juan, es inteligente o tonto. ¿Cómo te parece, Juan? Es que soy muy inteligente. Pues díselo. Dile eso a Juan que a él le va a gustar. Ahora voy con la segunda pregunta, Alfonso. ¿Qué te sucedió con Marta? ¿Por qué no seguiste con ella? Yo quería que mi mamá no trabajara y yo quería seguir trabajando. Listo. Alfonso, ¿qué consejo le quieres dar hoy a ese hijo temporal, a Juan? Que no me canse, que siga luchando por mis sueños. Listo, no te canses, lucha por tus sueños. Pues grávale eso en la mente y en el corazón, porque hoy Juan tomó la decisión de ser un hombre nuevo a partir de hoy, para disfrutar esos 64 años de vida que le faltan. Bueno, bueno, Alfonso, me despido porque voy a continuar con Juan. Ahora, Juan, vea otro momento de tristeza que antes tenías. ¡Gracias! 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 ¿Qué encontraste? El último día quería mi exnovia ¿Y fue que se murió? No, ya terminamos ¿Y cómo se llama? Camila Listo Permítela Camila que se exprese a través de tu mente Camila, te saludo y te hago dos preguntas Uno, la misma pregunta que le hice a Mauricio ¿Tú es amor, Juan? ¿Es inteligente o tonto? Es inteligente Listo, estamos de acuerdo y eso mismo opina Mauricio Va la segunda pregunta ¿Qué falló entre ustedes dos? ¿Por qué terminó la relación? No sé si la amistad, pero por lo menos esa relación ¿Cuál fue el motivo de ruptura? No íbamos No íbamos en el mismo camino Yo quería tener una relación estable con alguien Y ella, pues, parecía que sí quería, pero al final no se dieron las cosas Listo Sentimientos diferentes que puede ocurrir Porque imagínate, cada ser humano costa 206 huesos 7 metros de tipo intestinal 1 metro y medio de colon 13 millones 527 mil millones de células 2 libras más o menos de caca 20 centímetros cúbicos de orina Cierta cantidad de pelo, pero eso es variable Pues depende de la peluquería Conclusión Seres muy distintos Entonces es muy difícil Que haya coincidencia Multilateral De emociones y sentimientos Entonces ¿Perdonas a Camila por tener Multisentimientos divergentes Con los tuyos? Eso, perdónale Esqueletos Usted sabe que en el cementerio hasta sobran Tripas Por cantidad Caca Todas se parecen Entonces perdónala Y en ese espacio Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Puede ser el mar La playa Las palmeras Las gaviotas El cielo La brisa Usted tiene muchas cosas bonitas para poner ahí ¿Qué colocaste? La playa Ah, la playa se quedó muy bonito Entonces ahora con ese mar Esa playa Ve profundo A otro momento en el que antes tenías tristeza La playa ¿Ya lo encontraste? Sí ¿Qué encontraste? Cuando cerré 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 Mi bar Mi negocio ¿Cuándo mi mamá cerró el negocio? Cuando yo Yo cerré el negocio Tú cerraste el negocio ¿Y cuál fue el motivo para cerrarlo? Teníamos muchas deudas ya Y No podía seguir Sosteniéndolo Era el último día Ya para Trastearnos de allá ¿Y era el negocio de qué? Era Era un bar De música electrónica Mauricio ¿Qué consejo le das con respecto a esa tristeza del cierre del bar? Que siga adelante Seguramente que Seguramente En algún momento Podré volver a A hacer lo mismo Pero No, lo mismo no Mejor Entonces ¿Para qué sirve la primera experiencia que ganó con eso? No, ya tiene que ser algo mejor No hay que Con eso Juan aprendió Tiene conocimiento Tiene experiencia Vendrán cosas mejores Y de eso estamos de acuerdo Mauricio Entonces retira de la tristeza a Juan ¿Te la retiras toda o le das un poquito para que haga un llavero? Toda No, toda ¿Qué cuento de llavero? Si el día de mañana quiere un llavero Se consigue muy bien ahí en San Victorino Un llavero bonito No, retírale todo eso Y en ese espacio le pones confianza Positivismo Optimismo Alegremismo Y mucho de lo mismo Y ahora Juan Vamos a otro momento en el que antes estaba estresado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué encontraste? Estoy... estoy en... en... en la oficina de mi mamá peleando con su esposo. ¿Cómo llama el esposo de tu mamá? Carlos. ¿Y quién está ganando la pelea? Él. Y es que él tiene más experiencia en peleas que tú. Es más profesional. Usted es amateur. Muy bobo usted que siendo un peleador amateur se ponga a pelear con un profesional. Por lo menos el premio que le dan al que pierda es bueno. Ah, no, ni siquiera eso. No, usted es muy bobo. Yo siendo usted no sigo peleando. Porque ahora muchos años, yo me acuerdo en una película de Charlie Chaplin, había un boxeador muy bueno, y entonces pusieron un aviso en el periódico que le daban un premio al que enfrentara a ese boxeador, al que lograra ganarle. Y estaban ahí afuera varios esperando, haciendo fila para ir a pelear con ese boxeador. Y ahí estaba Charlie Chaplin también. Pero le daban premio al perdedor que ganara. Y usted va a ser un perdedor que pierde y no le van a dar nada. Y sigue peleando. Entonces te retiras de la pelea. Sí. Retires de esa pelea. Y el tema de la pelea, por lo menos, era bueno, justificaba. Estaban peleando de filosofía, de artes marciales, de cosmonáutica. ¿Cuál era la diferencia de opiniones? No me acuerdo. Imagínese, amnesia, Alzheimer. No, 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 esa pelea está mandada a cerrar de una vez. Sálgase de eso. Entonces, lo perdonas por no acordarte de que lo vas a perdonar. ¿Perdonas a ese metiche? Sí. Perdona ese metiche. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz, positivo. Subida a un árbol. O elevando una cometa. O aprendiendo a montar en bicicleta. Muy bien. Pues, pues, gracias. Y ahora vamos a otro momento en el que hayas estado triste. ¿Qué encontraste? Cuando era niño todos se reían de mí en el colegio. Todos, ¿estás seguro que todos? ¿Estás seguro que 134 niños se burlaban de usted? Porque eso había en el colegio, 134. Sí, nadie me... no tenía amigos, no... Dame el nombre de alguno que se burlara de Juan. Raúl. Quiero hablar con él. Permítese que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Raúl, te saludo. ¿Tú eres amigo de este niño Juan? Raúl, ¿estudias con Juan? Sí. ¿Y qué opinas de ese niño? ¿Cómo te parece Juan? Solo quería molestarlo. Solo quería molestarlo. Pues vaya que lo lograste Raúl, lo molestaste. ¿Y hoy quisieras pedirle perdón a ese niño por haberlo molestado? Sí. Pídele perdón que él te esté escuchando espiritualmente. ¿Juan, lo perdonas? Sí. Perdónalo. Perdónalo. Raúl, ¿quién más molestaba a ese niño? Estos compañeros de salón. ¿Y tú eras líder en el salón, Raúl? ¿Te seguían a ti? Sí. Sí. Entonces te voy a pedir ese favor. Que ya mismo, mientras yo tomo café, convenzas a todos los que tú lideras de que sean amiguitos de Juan. ¿Me ayudas con eso? Sí. Vale, pues. Entonces yo tomo café y tú convencelos. ¿Cómo va Raúl? Demuestre que usted es el líder. Y hagamos una cosa. Hagamos ya un partidito de microfútbol. De micropelota. Inviten a jugar a Juan, mientras yo tomo más café. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, váyanse a jugar pelotas. Juan, ahora que estás ahogando pelota, con tus compañeros del salón, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. No, súper. Súper. Espectacular, súper. Entonces disfruta ese partido. Y vamos a otro momento en el que haya estado triste. Y vamos a otro momento en el que haya estado triste. ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué? Estoy discutiendo con mi mamá. Esa discusión la llevas perdida. Ahora, ¿por qué la llevo perdida? Uno, tu mamá tiene más años que tú. Por lo tanto, más experiencia. Y a lo mejor, más conocimiento en discusiones. Dos, ella puede alegar que tiene la patria potestad. Tres, ella puede decir que es mujer y tú eres hombre. Cuatro, hemos dicho, usted ya ha perdido eso. O tiene alguna esperanza de ganar. No, es que vas a ganar. Entonces, cancelas la confrontación. Entonces, anheluela. Cáncélala. Como cancela uno en el computador en ejecución de un programa que pulsa simultáneamente las teclas Control, Alt, Delete. Entonces, aplícale Control, Alt, Delete a esa confrontación. ¿Listo? Ahora, en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo positivo, algo feliz, optimista. A la playa le puedes poner más palmeras. En las palmeras puedes colocar cocos. Al mar le puedes poner un poquito más de brisa. Más olas. ¿Cómo quedó? No, una belleza, una belleza muy bonito. Entonces, ahora con eso tan bonito, ve profundo a otro momento en el que estuviste triste. ¿Qué encontraste? Estoy peleando con mi novia. Bueno, esa pelea, por lo menos, está pareja con tu novia. Aurelio, ¿por qué sabe que está pareja? Tiene más o menos la misma edad, más o menos el mismo conocimiento. Pero es la novia. Si tú pierdes, ¿cómo quedas? Y si ella pierde, ¿cómo se va a sentir ella y es tu novia? Y si los dos pierden, peor. Conclusión, esa pelea la llevas perdida. Pero siga peleando a ver si de pronto gana. Pero no sé qué pueda pasar si usted gana. Porque recuerde que si usted gana, ella pierde. Y yo no creo que a ella le va a gustar perder. Siga para adelante a ver si quiere con esa pelea, a ver qué pasa. Al final, cuando usted está muy joven y se consigue otra novia. ¿Vas a seguir la pelea o le aplicas alterno, control, delete? ¿Y cuál era el motivo de la pelea? No puedo controlarme. Quiero hablar con ella un momentico. Permite a Alejandra que se exprese a través de tu mente. Alejandra, te saludo. Y te hago la misma pregunta que de Alicia Mauricio. ¿Tu novio Juan es inteligente o tonto? Inteligente. Inteligente. ¿Qué te gusta de él? ¿Cuál sería el motivo para que tú quieras formar relación de pareja con Juan? ¿Qué consejo le das hoy a tu amor, a tu Juan, para que él mejore su vida? ¿Qué consejo le das hoy a tu amor, a tu Juan, para que él mejore su vida? ¿Qué consejo le das hoy a tu amor, 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 a tu amor? ¿Qué consejo le das hoy a tu amor? Que tenga calma. Que tenga calma. Que tenga calma. Con respecto a esa competencia tuya, marihuana, ¿qué le aconsejas? Que es tu competencia. Y se llama marihuana. Que siga sintiéndole el olor a marihuana o no. Que no. Entonces, es tu novio, es tu amor, convéncelo de que deje esa porquería. Que la deje bien lejos, que la retire. Que la elimine. Que le aplique alterno control delete. Que a partir de hoy, eso le huela feo, maluco, asqueroso, repugnante. Como si estuviera quemando alas de cucaracha. Porque, ¿quién le dice a uno que no haga la de cucaracha ahí? Si uno no cosechó esas hojas. Si uno no armó esos cigarrillos de marihuana. Uno que va a saber. A lo mejor hasta huevos de cucarachas tripados ahí. Entonces, retírale esa porquería. Gas. Pues gas no, porque en otras partes no saben qué es gas. Asqueroso. Repugnante. Rechazante. Deprimente. Espeluznante. Entonces, Juan, ¿ya retiraste de tu vida esa porquería? ¿Qué otra porquería quieres retirar hoy de tu vida? ¿Quieres retirar también la cocaína de tu vida? Sí. Retira también ahí en la coca de tu vida. Fuera. Uno que va a saber si ese polvo no es semen pulverizado allá en esos laboratorios porque no llegó la materia prima. ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber? Y uno metiéndose eso en la nariz. A lo mejor el semen de Rubensindo o del loco Matías o del negro Esteban. Uno que va a saber. Uno retira esa porquería de tu vida. Aprovechas y de una vez retira los ácidos. Sí. Ha sido algo que ya pasó por tu vida. Los ácidos. Fuera con eso. Ha sido. Fue. Adiós. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy que empiezas vida nueva? Hoy que empiezas tus últimos 64 años de vida. Estrés. El estrés, claro. Yo no sé qué le vieron los DJ a ese tal número, el 3. Oye Rubén, ¿tú qué tienes? Estrés. Y tú Oscar, yo también tengo estrés. Y se entraron a la moda, el 3. Habiendo un número más bonito, es el 5. 5 o 2 en las manos. 5 o 2 en los pies. 5 continentes en el planeta. 5 vocales en el alfabeto. 5 sentidos en el cuerpo humano. Vista, tiene 5 letras. Oídos, 5 letras. Gusto, 5 letras. Por donde uno mira está el 5. 5, ganar, vencer, tiene 5. Hasta corazón, tiene 5. Algo tan importante para la vida como el corazón. Y tiene 5. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. 5. Claro está que si a usted le gusta ese 3, déjelo. Pero usted mismo está reconociendo que ese 3 le ha hecho daño. ¿Todo lo retiramos? Retírese 3. ¿O quiere hacer un llavero con él? No, que cuente llavero, retírelo. Out. Fuera. Fuera. ¿Ya lo retiraste? Listo. Ahora busca profundo qué más causaba tristeza. No, ya lo visto. Reve hacer este 4レ partто de hoy. ¿O paramber lo está muy vacío? Hala. Vamos a meter la pleta. No, ya no. Fuera. ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué? Que mi tío se fuera ¿Quién? Mi tío ¿Y cómo se llama? Miguel ¿Y para dónde se fue? Se fue Se fue a hacer su día Pero él volvió Y ahora es como si no fuera igual que antes Listo Quiero hablar con él Permítele que se exprese a través de tu mente Miguel Te saludo Y hoy a todos los estoy saludando con la misma pregunta ¿Tu sobrino Juan es inteligente o tonto? Inteligente Inteligente, pues díselo ¿Te sientes orgulloso De tu sobrino? Sí Pues díselo también Pues tu sobrino Quiere hoy retirar el tres de su vida En todas las formas En la forma de tristeza En la forma de depresión Pero tu sobrino Quiere hoy apartar el tres de su vida No lo quiere volver a tener Ni en el reloj Entonces Ayúdale con eso A tu sobrino Apartar el tres de su vida No lo quiere ver ni en el reloj ¿Listo? Sí Entonces retíraselo ¿Qué consejo le das hoy a tu sobrino inteligente? No te sientas solo No te sientas solo Oye Miguel Acabas de decir algo que me puso a pensar Le estás aconsejando No te sientas solo Y resulta que en la entrevista Tu sobrino me había dicho Me gusta estar solo Pues con lo que acabas de decir Miguel Lo hiciste quedar mal O sea que él se siente solo Pues hay que explicarle Que la soledad se termina con la compañía Que salga a buscar compañía Que no se quede acostado Esperando a que la compañía le llegue Sí ¿Y cuál compañía le llega si se queda acostado? Pereza Teresa la pereza Y esa compañía tú y yo Miguel sabemos que no le sirve Necesitamos es la compañía de Lucía La energía No Teresa la pereza Entonces le retira a Teresa la pereza A tu sobrino Total Completa Retírasela ¿Qué otro consejo le das hoy a tu sobrino? Ten más confianza Ten más confianza Pues ayúdalo Tú tienes la razón La confianza libera De miedos, de tristezas, de angustias, de soledad Entonces dale mucha confianza A tu sobrino Llénalo Que se le salga por los poros Que se le salga hasta por las orejas ¿Listo? Sí ¿Qué otro consejo le das hoy a tu sobrino? Que sea feliz Sé feliz Bueno Aplícale Una infusión de felicidad Infusiónalo Emociónalo Prográmalo Felicidad Juan Por orden de tu tío Miguel A partir de hoy Vas a ser el más feliz De todos los Juan Y donde manda tío No manda sobrino Entonces obedeces Sí Bueno Miguel ¿Algún otro consejo? ¿O consideras que ya Juan está preparado para regresar? Ya Ya Bueno Miguel Yo podría despertar a Juan Pero estando usted ahí No, no Despiértelo Usted bien feliz Bien emocionadamente contento Poderosamente alegre Lleno de confianza por todas partes Hasta por las orejas ¿Te encargas tú de despertarlo? ¿Sí o sí? ¿Listo Miguel? Entonces encargues y usted Hola ¿Usted entiende inglés? Good afternoon Sí ¿Cómo estás hoy? Fine, fine ¿Estás feliz? Sí 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 señor Pues que la happiness Llene todo tu body A partir de tu day Gracias ¿Cómo te sientes? Uff No me siento cansado No me siento cansado No me siento cansado No me siento cansado De pronto Me siento un poco cansado Pero no cansado como antes Ajá No me siento cansado No ¿Te sientes listo para salir a la cancha A jugar el segundo tiempo del partido de tu vida? Sí Sí Sí, sí me siento listo Bueno Entonces te hago la pregunta Que le hago a todos los jugadores Que van a salir a la cancha ¿Permites compartir esta experiencia con otros campeones como tú? Sí Claro Bueno Entonces me despido Y te explico enseguida cómo ver la película Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!